El gobierno de la provincia ha propuesto la eliminación del ente regulador de Catamarca y en ese sentido ya hay una propuesta presentada en la Cámara de Senadores. Pero la oposición también ha presentado un proyecto. ¿De qué se trata, diputado Luis Lavo Vargas? Buenos días, sí. El 9 de los pasados entró en la Cámara el proyecto presentado de mi autoría. Donde propone la evolución del ente regulador de Catamarca creando un ente único de control de concesiones donde este órgano especializado y profesionalizado tenga por objeto controlar las concesiones en general que hace el gobierno de la provincia de Catamarca. Y en esto estamos hablando del agua, la luz, el transporte, los hoteles y el casino y la terminal de ómnibus. ¿Cómo se controlan ese tipo de concesiones actualmente? ¿Por ejemplo la terminal de ómnibus, el casino? El Camargo tiene su autoridad de aplicación que está en los ministerios correspondientes. Lo que pretendo con este proyecto es que haya en Catamarca un organismo ético altamente especializado, profesionalizado, donde haya un control de todas las concesiones. Entonces, en vez de haber distintos compartimientos están con la administración pública en esta idea del gobierno de la provincia de abordar con la modernización del Estado, es crear un órgano de esta característica que es lo que funciona en varias provincias de la región pública argentina. ¿Ha podido ver la propuesta del oficialismo en el Senado? ¿Cuáles son las diferencias con esta iniciativa? La verdad es que el artículo 1 del proyecto va a muchas interpretaciones, me parece que tiene problemas de redacción, no se entiende, y después que es una vuelta de tuerca donde se crea una mayor estructura administrativa de la que hay actualmente para el control de las concesiones, y con el defecto que hemos venido marcando nosotros de forma muy clara, que termina siendo dependencia del ministerio que pierde la prestación del servicio. Entonces, es un control que en realidad no lo va a hacer. Gracias.